La ley del teletrabajo permitirá al empleado negociar su propio horario y la empresa tendrá que acarrear con todos los costes de trabajar en casa. En cuanto al tema del horario hay que decir que esa libertad por parte del trabajador no es absoluta, ya que se pueden poner límites y exigir también una disponibilidad en momentos determinados. Son dos de las principales novedades del borrador sobre el teletrabajo en el que está trabajando ahora mismo el gobierno. Vamos a ver también cuál es la reacción de la patronal. Antonio Garamendi, el presidente de la COE de los empresarios, ya ha dicho que el teletrabajo le parece una buena herramienta, acertada herramienta, pero que una mala regulación puede desembocar en destrucción de empleo. Como decimos se trata de momento solo de un borrador que tendrá que ser luego consensuado con los agentes sociales, con la patronal y llevado también al Congreso y al Senado. No cabe duda que a raíz del coronavirus y de la pandemia muchas empresas, muchos colectivos han tenido, se han visto obligados a teletrabajar, a trabajar a distancia, pero también es cierto que se pierde ese trato directo, personal, con el resto del equipo que puede afectar también a la unidad de la empresa, a la idiosincrasia de una marca, de una empresa determinada. Vamos a ver qué es lo que ocurre porque otro de los debates que se puede abrir no solo es teletrabajo respecto a conciliación, sino teletrabajo respecto a productividad, teniéndose en cuenta al final la productividad de cada empleado en vez de las horas reales trabajadas. La postura de la COE es clara, si pretenden meter rigideces en cuanto a los costes, por ejemplo, de luz, ADSL por parte de los trabajadores o de seguridad laboral, estarían cometiendo un error, es lo que dice Garamendi, en vez de aprovechar esta potente herramienta de teletrabajo.